Bienvenido a Montocachi, bienvenidos a Montillo de Cati, buenas tardes chicos y chicas. Bueno, esta tarde va a llover seguramente aquí en Molina, para mañana va a lluvia, y hoy no hace frío, pero lo que es ayer, se hizo bastante frío, y hoy por la mañana cuando me fui yo a trabajar hacía muchísimo frío. Bueno, pues mirad, los trae una pequeña compritas, esta mañana he estado en una tienda que hay aquí en la de mi casa, mirad que me he comprado, mirad, me he comprado dos cojines de estos para el sofá, mirad que llevan su clemallera aquí, que se puede abrir, se puede abrir, se saca, llevan una esponjica, para lavarla, se pueden quitar, pues mirad, mirad que dibujo más bonito lleva, mirad, llevan pajaritos, llevan flores, es precioso el cojín, y por este lado lleva este dibujo, solamente quedaban dos, mirad, yo me he cogido este color, que es así, con el pajarito este aquí, precioso, mirad que bonitos son, y me he cogido este también, para mi perrito coco, porque mi perrito coco se suele acuestar, también con las personas, se apoya también aquí, mirad, este que bonito que es también, este también lleva, es una ciudad, es de una ciudad, mirad, también muy bonito, y luego después este largo, lo celeste, bonito, lleva su clemallera también, pues si los quieran lavar, le quitan la esponjita esta que lleva adentro, es que va relleno de esponjitas de estas, y luego si se estropea lo que es la parte de adentro, pues se le pone otro cojín, mirad, chicas, pues otro día que vaya, me voy a comprar otros dos, mirad con dos, bueno, pues este me gusta más, es que los quería dos así como este, pero no había, bueno, pues me ha dicho el chico que va a traer, la próxima vez va a traer más, bueno, pues luego me he pasado por el sándwich, chicas, me voy a deciros la pequeña compita del sándwich, en el sándwich me he gastado, aquí está, 12,82, mirad, he comprado, esta botella de lucir, la otra sublime, que me la recomendó María Jesús, eh, que es muy buena, para ropa de color, yo solamente le pongo un tapón, a la ropa de color, eh, gasto este, para ropa de color, va muy bien, este o el mi color, este va muy bien también, mi color también es buenísimo, bueno, pues este me ha costado, 3,39, lucir, 3,39, muy baratito, en otros sitios lo he comprado, me ha costado más, me ha costado hasta 4 euros, eh, aquí estaba baratito, más barato que en otros sitios, eh, en el sándwich de Murcia, me cuesta a mí este Lucía, 4 euros y pico, y aquí, en este de Molina, me ha costado a 3,39, estas dos botellas de Fanta, de naranja, esta me ha costado a 2 euros, este es su alizante, su alizante, este de esta marca, su alizante, que huele muy bien, dulces sueños, de lavanda y camomila, chicas, huele más bien, mmm, el otro día, me lavó mi marido, este suete que llevo puesto, perdón, que se ha movido un poco la cámara, este suete blanco que llevo puesto, y le puso un poco de su alizante, miren, llevaba todo el día, un olor en el cuerpo a su alizante, que uol, vamos, un olor, se olía perfecto, muy, muy, un olor muy suave, a flores, pero no era un olor así pesado, era un olor muy bueno, en Carly, dice que en su tienda, se lo llevaba mucho, entonces, yo lo llevo comprando 2 veces, ya en Carly, es que me encanta, eh, bueno, mi marido dice que compre siempre el mismo, que no en Carly, que más, luego he comprado otro, este de Flo, que de Flo es mejor, el Flo es mejor, de todo lo que he ido, el Flo, vamos, huele fenomenal, este con un tapón que le pongas, a la ropa, son un suavizante bueno, de toda la vida, y este huele, muy, muy rico, huele como el olor de antes, el clásico, huele fenomenal, pues este, este ha costado, a 1,85, flor azul, 1,85, luego que más, estas tortitas, de la ceja, que sabéis que las compro yo siempre, que están bonitas, que a ti y a Rafa, le encantaron, las tortitas, estas, estas son de, tartas de añí, de sésamo, estas, valen, 1,74, luego, este café bonka, que sabéis vosotras, que es el que yo compro, para que me despierte bien por las mañanas, porque a mí me gustan los, los cafés buenos fuertes, para estar todo el día, en el trabajo espabilado, bueno, pues este vale, a 2,45, café natural, café del trópico, para cafetera italiana, mirad, yo últimamente, la de goteo, pero vale igual, y sale, un aroma por las mañanas, uuuh, que bien huele, este café, de verdad, que tiene cuerpo, tiene aroma, y tiene intensidad, a mí me gustan los cafés, así, bueno, ¿qué más? del sandwich, yo creo que ya está, bueno, luego, he comprado, y aquí al lado de mi casa, esta energía color, que protege los colores, que es un activador, le pongo un chorrito, a la lavadura, cuando le pongo la ropa, que esté manchada, que no está manchada, no, o le pongo un taponcito, a todos los lavados, a veces, es mejor ponérselo, aunque no esté manchada, eh, porque, a veces, pues las manchas, pasan desapercibidas, algún sobaquillo, está amarillito, y huele mal, y entonces le pones un taponcito de esto, eh, y salta las manchas, y va muy bien, eh, lleva un ratoncito, siempre compro este del ratoncito, me lo recomendó el chico, dice, cómpralo de este ratoncito, que lo gasto yo, y queda muy bueno, eh, pues compradlo chicas, que veréis, eh, sopa la mancha, y huele muy bien, a ropa y color, este vale, 95 céntimos, muy baratito, bueno, ¿qué más? ah, luego he ido al mercado, chicas, antes de ir al mercado, he comprado estas aceitunas, que me han costado, dono, 27, en una tienda, que hay aquí al lado de mi casa, que le gustan a mi hija, la pequeña, y le encantan, lo he comprado para ella, para ello, bueno, 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 pues luego he estado en el mercado, mirad, me he comprado, estos zapatos, ya chicas, me han costado 6 euros, eh, pero para tenerlo así, para salir a andar, y todo eso, eh, son muy cómodos, hombre, para mi trabajo, tengo otros mejores que estos, son de pie, y más buenos, pero estos así, por si te los quieres poner así, para estar cómoda en casa, o tienes que salir a un mandado, para estar por aquí, por la zona, eh, hombre, para salir a trabajar, me pongo yo unos que tengo buenos de pie, pero, o para ir a andar una tarde, si se presenta, aunque me pongo los vamos también, pero me gusta tener, que tipo, pues mirad, 6 euros, eh, son muy chulos, mirad, mi color precioso, luego mirad chicas, me he comprado también, estas zarradillas, que están hechas en elche, mirad que bonitas, se ve de un material muy bueno, eh, para mi trabajo, mirad que bonitas son, eh, pues están han costado 5 euros, eh, 5 euros, son calentitas, bueno, que más, ah, luego he estado también, en un puesto, y he comprado, esto, que lleva almendras, lleva garbanzos, lleva villana, lleva de todo mezclado, y esto, y me ha costado 4 euros, ya hemos comido un poco, de estas, con las patatas, mirad que bolsa de patatas, para alguna película así, esta tarde, está muy bien, bueno, luego he estado, en otra tienda, con las ritunas, estas y estas, y he gastado 5 euros, estas son pipas, con agua sal, muy buenas también, que más, luego en el mercado, he comprado, estas castañas, y he comprado también, esta bolsa, de 2 kilos, de naranjas mandarinas, mirad que naranjas, más hermosas, son mandarinas, bueno, pues hasta aquí, ha llegado, mi complita de hoy, chicas y chicas, chicos, si queréis que os haga, alguna receta de comidas, me lo decís, mirad chicas, tengo 5 vídeos, para subir, pero mi hija, como está muy, guiada ahora, con los exámenes, y todo eso, de la universidad, con los trabajos, pues no, como ella es la que me lo edita, no me lo sube, pues a ver si ya me quiere subir alguno, eh, y tengo para hacer otro, de productos terminados, mirad chicas, quiero hacer un día, una comida, que es, de emperador, en salsa, de pimiento de piquillo, eh, pues a ver si compro, esta semana que viene, de emperador, cualquier tarde, lo hago, y os lo enseño, eh, bueno, si queréis que os haga otra comida, me lo decís también, eh, bueno, pues adiós, y hasta la próxima.